Tenemos el honor de tener aquí presente en nuestros estudios a la doctora Gladys Tribeño Chang, que ella es ministra de Estado en el despacho de la producción, más conocido como Produce, y que justamente ha sido una privilegiada como ministra de Estado en llegar hasta la Antártida junto con el presidente de la República. Estar en la Antártida, me imagino, por las informaciones que hemos recibido de los colegas que viajaron de TV Perú a cubrir esta presencia importante, nos han dado datos tan espectaculares como estar permanentemente, muchas veces con temperaturas por debajo de los 40 grados, y además con una luz permanente casi la gran parte del día, de tal suerte que las noches son muy escasas, por decirlo de alguna manera. Y tener un físico lo suficientemente, digamos, fuerte para soportar esas inclemencias sobre esa situación de la naturaleza helada y antártica, nos lleva a invitar aquí justamente a la señora ministra para que ella nos cuente justamente su experiencia personal, pero sobre todo, cuál es el valor que tiene para el Perú la Antártida, qué valor económico, qué valor estratégico tiene la Antártida para nuestro país. Ministra Lai Estribeño, un gusto tenerla nuevamente en los estudios Radio Nacional. ¿Cómo está usted? Muy bien, Alberto, y gracias por la invitación. Como ya le hemos anunciado, la ministra va a dar a conocer parte de su experiencia y el señor Landeo, que es nuestro quechua hablante oficial, va a ir transmitiendo para que, no solo en español, sino también en quechua, nuestro país pueda conocer el testimonio que nos va a dar justamente la ministra, que es un testimonio exclusivo, especialísimo, a pesar de que yo tengo entendido que ella ha escrito, ¿no, Raúl? Algunos artículos, creo, o comentarios de la ministra, ¿no? Así es, así es. ¿No que me decías tú? Ministra, cuéntenos, a ver, esta tremenda experiencia suya, porque usted es una mujer bastante frágil, no es una mujer usted muy robusta, que digamos, ¿no es cierto?, y soportar una situación de esta naturaleza es realmente excepcional. Sí, pero valía la pena, digamos, valía la pena, y como has comenzado tú hoy día, esta mañana, diciendo, ha sido un privilegio poder ser parte de la comitiva del presidente, que por primera vez también un presidente se acercaba a la base de Machu Picchu en la Antártida, y en realidad todos hemos quedado muy sorprendidos, y estamos asumiendo también, luego de este viaje, una gran responsabilidad respecto a lo que va a ser el futuro de la presencia del Perú en la Antártida. Me interesó escribir sobre la experiencia y contar un poco lo que es la Antártida, o esa Antártida que pocos conocen, porque de alguna manera lo que es el Perú hoy explica, se explica, gracias a lo, al, entendiendo un poco más lo que es la Antártida, ¿no? Permítame hacer un interés, para que el andeo nos haga la traducción muy breve, muy concisa de lo que ha dicho la señora ministra. Bien, los quecholantes, yo no tengo que hacer ninguna traducción, ministra, en detalle, cuando usted llega, el primer día que usted llega, de todo blanco, ¿no es cierto?, con algún, me imagino, la señal de la base Machu Picchu, ¿no? No, a ver, nosotros, el aterrizaje se realiza en la base Frey, que es la base chilena, que es la que tiene la pista de aterrizaje. Ahí llegamos en un Hércules de la Fuerza Aérea del Perú, que en realidad hay que reconocer el trabajo que hizo la Fuerza Aérea en el aterrizaje, porque también para ellos es toda una experiencia, llevábamos y trataba de entrar, luego de tres días en que no habíamos podido ingresar a la Antártida, y ahí, frente a la base Frey, tomamos unos Zodiac que nos llevaron hasta el Humboldt. ¿Los Zodiac hizo llegar al mar? Por el mar, por el mar. Entonces llegamos al Humboldt y luego el Humboldt nos trasladó durante dos horas y media frente a la base Machu Picchu. Y como ya era muy tarde, porque habremos llegado como a las diez y media de la noche, recién íbamos a poder llegar a la base Machu Picchu al día siguiente, el martes 12. Entonces, la temperatura del mar y la temperatura, a pesar de que estamos en verano, en la Antártida, es baja, ¿no? Y la sensación de frío, la sensación térmica de frío es muy fuerte. ¡Brandeo! Una de las cosas que yo destacaría es, bueno, la importancia de la visita desde el punto de vista de la investigación. Hace más de cinco años el Humboldt no iba a la Antártida, con lo cual las investigaciones que estuvo haciendo el Perú eran investigaciones solo a nivel continental. Y era muy importante esta visita, luego de haber invertido unos recursos del Estado peruano en poner a punto el Humboldt para poder hacer esta expedición de investigación, porque teníamos previsto continuar con una evaluación del Krill, que es la principal pesquería del continente. Es un crustáceo. Exactamente. Y luego teníamos nuevas investigaciones a nivel de lo que es pesca de fondo, que también van a contribuir a entender un poco lo que pasa en el mar peruano y cuál es el futuro de la presencia del Perú a nivel de lo que es pesquería en la Antártida. Pero yo quisiera destacar algunas diferencias que a veces se entienden poco respecto a lo que significa el Polo Sur y el Polo Norte. En el caso del Polo Norte, no es un continente. El Polo Norte es hielo, ¿no? En pocas palabras. En cambio, en el caso del Polo Sur, en el caso de la Antártida, estamos hablando de un continente. Y en pocas palabras podríamos decir que estamos hablando de un gran laboratorio natural que tiene un continente a bordo. Así es como lo hemos descrito nosotros. ¿Por qué un laboratorio? Porque hay muchísimas cosas que estudiar. La propia naturaleza nos deja en evidencia todo un mundo por descubrir, todo un mundo por entender. Y además de eso, es un continente de paz. O sea, es un continente de ciencia y un continente de paz. Perfecto. Antes de la pregunta de Raúl, vamos con la traducción de la ley. Ministra, el presidente anunció el incremento del presupuesto que se destina para los trabajos científicos en la Antártida. ¿Qué impacto va a tener en los estudios, en las labores de investigación que se viene desarrollando en el continente blanco? Gracias por tu pregunta, porque eso me permite mencionar cómo en los últimos cinco años, en donde hemos tenido menos presencia como país en la Antártida, hay otros países que han incrementado sus inversiones y han incrementado su presencia precisamente por el valor científico que tienen los estudios en la Antártida. Entonces, solamente les debo comentar que países como Uruguay, países como Estados Unidos, como Brasil, están incrementando su presencia y sus esfuerzos de investigación en la Antártida. El mismo Chile, que tuvo a bien permitirnos y darnos las facilidades de acceso a la Antártida a través de su pista de aterrizaje, va a construir una segunda base. Esta vez no en las islas, sino en el centro del continente, donde solamente tiene presencia la base americana, la base Scott. En esa zona, que es la zona más fría de la Antártida, la temperatura más extrema a la que se ha llegado es de menos 87 grados, lo cual obligó a la base americana, en su momento, a construir la base de manera subterránea. Lo que nosotros tenemos a nivel de Perú es una base que solo nos permite acudir en época de verano. Entonces, la visita del presidente va a permitir reforzar los esfuerzos peruanos para tener una base que nos permita tener presencia permanente durante todo el año. Me avisan que vamos a entrar en cualquier momento, momento ya con la señal de TV Perú. Plataforma de Noticias, trasladarnos hasta Radio Nacional con don Alberto Cuquín. Don Alberto, ¿cómo está? Muchas gracias, Olinda. Gracias a los amigos de Plataforma de Noticias de TV Perú y Radio Nacional. Queridos amigos, les anunciamos que tenemos aquí nuestros estudios a la ministra de la producción, Ladi Striveño, que tuvo una experiencia extraordinaria por ser la única ministra de llegar junto con el presidente de la República a la Antártida. Ese continente helado, tan frío, tan a veces inhóspito y terrible, porque las temperaturas bajo 40 grados realmente son duras. Sin embargo, la ministra estuvo en lugar, nos está contando. Pero el motivo justamente de conocer no solo su experiencia, sino que además estamos estrenando la traducción al quechua para que el pueblo quechua hablante del Perú en nuestro proceso de integración conozca de primera mano la experiencia a través del quechua, que va a ser la traducción de nuestro colega de Alandeo, de la que ha manifestado la señora ministra. Para TV Perú, que estamos ahora a nivel nacional, quería justamente si usted puede decirnos si su experiencia fue realmente extraordinaria como lo acaba de señalar. Así es, Alberto, ha sido... Creo que hay pocas palabras para describir lo que uno ve en ese continente, ¿no? Es un mundo por descubrir, es un continente de ciencia, un continente para la ciencia, que vive para la ciencia, y un continente de paz donde todos los países se ayudan, se apoyan. Hemos podido llegar gracias al apoyo de algunos países, hemos podido ver también cuál es el nivel de inversión que están haciendo los países para realizar más investigaciones científicas en la Antártida, porque mucho de lo que pasa, digamos, en cada uno de nuestros países, se explica por lo que sucede en la Antártida, ¿no? Cuando en la Antártida baja la temperatura y se producen estos deslizamientos de los bloques de hielo, estos deslizamientos finalmente terminan trasladándose a través de la corriente del Humboldt, que es la que enfría nuestras aguas y que contribuye a que nosotros tengamos un mar con unas pesquerías buenísimas, ¿no? Y muy productivas. Ministra, buenos días. Su sector, ¿qué campañas va a implementar en el año 2013 para incrementar el consumo de pescado en nuestro país? Parece que el consumo per cápita de los productos marinos todavía debería aumentar, ¿no? Sí. Ahora actualmente estamos en alrededor de 22 kilos por peruano, pero tenemos también, digamos, mucha dispersión en ese consumo per cápita. Hay corredores y distritos en particular que tienen muy bajos niveles de consumo de pescado. Entonces nosotros el año pasado en Consejo de Ministros aprobamos un programa que se llama A Comer Pescado. Es un programa que busca en los próximos cinco años incrementar el consumo de pescado a nivel nacional. Y no porque, digamos, no por alguna razón gratuita, sino porque ese consumo de pescado es de una proteína muy saludable y una proteína que puede ayudar también a reducir los niveles de desnutrición. Entonces tenemos este programa que durante el primer año de ejecución va a trabajar en dos corredores, en un corredor de la zona centro y otro corredor de la sierra, llegando a alrededor de 93 distritos del Perú, con campañas que varían entre ofrecer y crear pescado para crear hábitos de consumo que permitan a la larga también haber dinamizado esos mercados de manera suficiente que el sector privado ya pueda entrar a atenderlos. Vamos a crear esa demanda, vamos a crear ese hábito a través de este programa, ofreciendo un portafolio de productos que incluyen, obviamente, la anchoveta, que es nuestra principal pesquería, pero también otros productos como la pota y el juret. Grandeo. Gracias. 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 Ministra, Gladys y Triveño. El aspecto estratégico de la Antártida para el Perú, el punto de vista estratégico. Hemos visto la parte también económica, pero la parte estratégica global de esta presencia del Perú en la base Machu Picchu. Bueno, la Antártida hay que verla como la reserva natural del mundo. Acordémonos que la Antártida tiene el 60% de agua dulce del mundo, con lo cual es sumamente importante que todos los países que han firmado, digamos, el tratado del Antártico cumplan con respetar las reglas de juego porque de lo contrario estaríamos poniendo en riesgo no solamente la, digamos, la sostenibilidad de muchos de los recursos que hoy día tenemos, sino estaríamos poniendo en riesgo, digamos, la supervivencia de algunos recursos que tienen muchos de los países, ¿no? Entonces, en su calidad y en su condición de reserva natural, es importante que todos la cuidemos, que todos la respetemos, que no la contaminemos. Amigos, hemos integrado al país. Gracias a través de las expresiones en quechua, la traducción de las expresiones de la señora ministra, de su experiencia en la Antártida. Esto para nosotros nos enorgullece mucho por el profesionalismo de quienes elaboran aquí en Radio Nacional. Gracias, ministra, por esta presencia y este testimonio que lo hemos compartido con todos los amigos de TV Perú y Radio Nacional a través de la plataforma de noticias. Muchísimas gracias, Olinda, por este pase y en cualquier momento con más información desde los estudios de Radio Nacional. Así es, muchísimas gracias, colegas. Muy lindo fin de semana. En tanto, seguimos con más noticias. Ministra. Gracias, Alberto. No, no se vaya. No, no me voy todavía. Me está despidiendo la señora. No se me vaya. No se vaya, ministra. El presidente, ¿cómo? A ver, cuéntanos un poquito, ¿no? Yo sé que las expresiones del presidente ya las conocemos, pero digamos, ¿cómo nos sintió el presidente emocionado? Sí. ¿Por qué nos emociona? Ya la Antártida. No pasa tomarse un micro y dice la Antártida. A ver, deslumbrado, pero también reflexivo y preocupado porque lo que él ha visto también es que tenemos algunas carencias en la presencia del Perú ahí y que hay que tomar acciones al respecto. Es más, ya ordenó que los ministros vinculados y con competencias relacionadas con la presencia del Perú en la Antártida, como el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de la Producción, nos reunamos para diseñar, digamos, el relanzamiento de la política antártica y que veamos cuáles van a ser las necesidades y los requerimientos económicos para tener una presencia permanente, porque incluso les puedo dar un detalle que es que nosotros no podríamos tener una presencia permanente solo con el Humboldt, tendríamos que construir un buque Polar porque el Humboldt no está preparado para ir a la Antártida en invierno y hay que ir a proveer. ¿Se requiere un tipo de rompehielos? No, no llegar a un rompehielos porque además el costo de un rompehielos es muy grande, es mayor, pero sí un buque Polar que pueda navegar en ese contexto y en esas circunstancias, ¿no? Entonces, por ese lado tenemos ese tema. Entonces, también ha visto las necesidades de ampliar la misma base para que las personas que están ahí, que van a vivir ahí, tengan lo que se necesita. Ahora, estas expediciones, ministra, mejor la traducción primero, la traducción holandesa. ¿Ari, Cainata, Mulyabanchik, ministra? Presidente, Ollanta Humalas, Chai Calpanchacuchkan, Paise Monachkan Aswan, Ayintapuniyamkananchikpa, Chai Antartida, Pichai Sekamachikunya, Ministerio de Relaciones Exteriores, Defensa, Ginajatag, Producción, Junyuikana Kuspa, Rimaikana Kuspa, Chanimpiña, Chaiyamkai Kunata, Ruanan Kuta. Ministra, las MIPES están aprovechando este instrumento financiero conocido como Factory, que le permiten tener recursos, dinero en efectivo adelantado, entregando sus facturas a los bancos. ¿Están aprovechando? No, no habían estado aprovechando este instrumento y justamente todo el año pasado hemos hecho las modificaciones necesarias tanto en el reglamento como en las directivas y en ese sentido hemos tenido el apoyo al Ministerio de Economía, de la SBS y de la propia SUNAT para elaborar lo que hoy día llamamos la factura comercial, que por sus características se ha simplificado el uso de parte de la micro y la pequeña empresa. Ahora, para que esto funcione, obviamente necesitamos que los bancos acepten este tipo de instrumento y que puedan aprender a usarlo y a confiar. ¿No lo están aceptando, Ministra? No, habían algunas dudas y algunas preocupaciones respecto a la trazabilidad del documento que hoy día se han resuelto con las directivas que se han dado el año anterior. Ministra, nosotros queremos agradecerle su presencia, sus testimonios muy concretos, su forma tan didáctica, para decirnos cómo vio esa experiencia. ¿De cuántas horas te lo seguí? Bueno, hemos estado menos de un día porque hemos llegado a las seis y media de la tarde del lunes. Yo no podría dar un minuto de las cosas, un minuto. Como no tengo, como lo que he visto en la televisión. Ministra, yo quiero agradecerle a nombre del equipo de Radio Nacional porque hemos inaugurado con usted, justamente, y quiero que le transmite eso a sus colegas ministros, que en lo sucesivo las entrevistas serán simultáneamente traducidas al Quechua, para que ellos puedan tener también cercanía con ese pueblo que buscamos integrar, que es el gran pueblo peruano quechoblante, que a veces no se siente representado o no se siente cercano al poder. Pero queremos, a través de esta muy profesional participación del señor Landeo, que nos lleva justamente a que el pueblo quechoblante pueda sentir la palabra de quienes tienen la responsabilidad de gobernar el Perú. Yo lo felicito porque el acceso a la información es uno de los derechos más importantes que deberíamos tener de todos los peruanos. Y la información genera inclusión también. Entonces creo que es muy bueno que hoy día podamos llegar a través de la señal de Radio Nacional a los lugares más remotos, a las zonas rurales, donde a veces el único artefacto eléctrico que tienen, o el único artefacto es una radiotransistor que a veces incluso funciona en pilas porque no tienen electricidad. Y ellos y todos los peruanos quieren saber qué es lo que está pasando, cuál es el futuro, cuáles son los planes que hay para seguir avanzando en el desarrollo del Perú para todos. Gracias a nuestro traductor Landeo. Ministra, transmítela al presidente, estamos siguiendo el sentido nacional de la integración. A nosotros nos convoca eso y por eso que estas experiencias tan importantes y alentadoras de poder llevar el mensaje de ustedes o de cualquier ciudadano peruano, también en Quechua, es parte de los valores que nuestro país requiere rescatar. Muchas gracias y felicitaciones nuevamente. Gracias. Salud. Aquí en los caramelitos siempre le invitamos. Ay, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, ministra.